Los Alerces hace un año que está abierto y empezó siendo un consultorio personal, arranqué yo. Después en octubre se sumó Rosana Bocasi, la licenciada de podología, y Tania Viera, que es la quinesióloga, que ahora sumaron también la parte de estética. También se encuentra la acompañante terapéutica, Rocío Sanjeve, y se sumó Silvina Rossi, con lo que son constelaciones familiares. Y también está, que viene de afuera, Daniela Jacob, que es la nutricionista. Un poco el objetivo es sumar profesiones, brindarle a San Carlos este servicio, ¿no? Sí, la idea era abrir un espacio más, porque hay otros lugares así, pero en el que tal vez eran todos profesionales más nuevos, o que por cuestiones económicas, o por lo que sea, decidían cambiar de espacio. Entonces, bueno, hay disponibilidad para todo el que se quiera sumar. Un poco ese es el objetivo, y por eso, por ahí tienen el espacio, el lugar, como para ir agregando y sumando otras profesiones. Sí, el lugar cuenta con cuatro consultorios, en los cuales en el consultorio 1 está Nutrición y Podología, en el consultorio 2 está Ginesiología, en el consultorio 3 Psicología, y en el consultorio 4 está Contelaciones Familiares y Acompañamiento Terapéutico. Hay disposición en lo que son los horarios de la semana. Sí, 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 sí. De lunes a sábado estamos trabajando, y los horarios los maneja, obviamente, cada profesional. También está la página de los alerces, por ahí si se quieren poner en contacto con alguno de los profesionales, ahí se deriva directamente, porque cada profesional maneja su agenda, no contamos con secretaria. Exacto. En este contexto que estamos viviendo, seguramente se han reinventado en relación a esto, ¿no?, específicamente. Sí, trabajamos mucho con lo que es, por ejemplo, lo que es Constelaciones, Nutrición y Psicología, se trabaja lo que es por videollamada, que bueno, ahora estamos volviendo un poco a eso, y todo lo que son el tema de talleres y demás quedó suspendido, porque bueno, la idea de este mes, el mes de septiembre, era que cada profesional pueda dictar su taller explicando qué es lo que hace y demás, pero bueno, optamos a hacerlo por las redes. Seguro. Un poco, ¿qué evaluación hacen de este primer año? La verdad que muy bueno, en el sentido de que la gente nos aceptó, concurre mucha gente al lugar, por lo general los profesionales arrancan con uno o dos bloques, después terminan siendo más, así que bien, bien, muy positivo. ¿Y qué expectativa tienen, digamos, para el futuro que seguramente vendrá? Nada, la expectativa es esta, poder seguir brindando lo mejor de cada uno y sumando a todas las personas que se quieran sumar.